Arrancamos entonces. Bueno, esto está... Mirá, bobo, yo ya tengo la respuesta, pero bueno. ¿Qué hacer si tu esposo te pide tener una relación abierta, Antonio? Ah, empezamos... Empezamos bien arriba. Empezamos liviano. ¿Esposo o bobo? Empezamos liviano. ¿Qué hacer si tu esposo te propone tener una relación abierta? Lo primero que para mí tenés que hacer es validar la honestidad de la propuesta. Mira, ¿por qué digo esto? Porque plantear eso en una pareja es plantear una conversación difícil y no hacer lo que tradicionalmente se hace, que es tener una relación abierta, unilateral y secreta. Entonces, a mí me parece que alguien lo plantee, ya de por sí hay un mérito en el hecho de querer plantearlo. Después, la persona que recibe ese planteo tiene que preguntarse en qué medida uno le interesa esa posibilidad, es decir, que le pueda brindar algo que a ella también o a él también le genere un interés, una curiosidad, una ganancia. Y eventualmente, ¿en qué medida eso está por fuera de los límites que la persona puede acceder? Bien. Y si no está dentro de los límites, bueno, puede probar a ver cómo le resulta, explorar la pareja, a ver cómo le resulta. Las relaciones abiertas tienen pros y contras, ¿sí? Tienen cosas que pueden ser interesantes para una pareja, cosas que son un problema distinto que las parejas monógamas, ¿sí? O sea, se les suman nuevos problemas. Claro. Pero bueno, nada. ¿Qué pasa si uno quiere y otro no? Claro, bueno, en general, en los matrimonios, las personas no quieren lo mismo al mismo tiempo y en la misma cantidad. También pasa cuando tienen hijos, digamos, por ejemplo, vos querías uno y la otra persona quiere dos. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, hay que ver si vos estás absolutamente cerrada a tener un segundo o si, bueno, podría llegar a ser. Entonces, en general es normal que... Pero no se queda como en una posición de tengo que resignar algo que deseo. Hay uno que siempre tiene que ceder más, ¿no? Pero totalmente, ¿sí? Entonces también esta persona va a tener que hacer un análisis al respecto de qué prefiere. Aventurarse a la incertidumbre de esta relación abierta que le propone su marido versus perder a su marido. ¿Bien? Tal cual. Porque lo puede perder. Porque el marido, evidentemente, está necesitando algo diferente, ¿sí? Así que yo le diría esto. Que en principio no haga lo que es más típico. Que es enseguida juzgar un planteo de ese tipo, ¿sí? Claro, de entrada que hay como bomba. Porque en realidad, a ver, seamos honestos y no hipócritas. Lo que más ocurre es gente que tiene relaciones abiertas sin consentimiento. Así que que te lo plantee, bueno, ya me parece que tiene cierto valor. Desde ese punto de vista es cierto. No es cierto. Bueno, nos vamos a tu Instagram. Te empezaron a bombardear la pregunta. A ver, cuente. ¿Cómo puedo hacer para mejorar, Elena nos dice, mi personalidad neurótica? Elena, la verdad es que como personalidad neurótica no sé a qué te estarías refiriendo. Así que necesitaría que seas más específico de qué querés decir con tu personalidad neurótica. Te referís a que sos ansiosa, te referís a que sos dubitativa, insegura. La verdad es que no... Definime neurótica. Claro, definime personalidad neurótica. Es un concepto psicoanalítico con el que yo no trabajo. Y por ende, no sé a qué Elena se refiere. Y por ahí, aparte, el concepto psicoanalítico no es lo mismo que lo que Elena quiere decir. Así que, ¿qué nos quiere decir? Bien. Dani nos dice también en el Instagram, me dejó plantada la última vez y desapareció sin explicación. Aparece dos meses, después saluda por mensaje. ¿Cómo si nada? Olis. ¿Contestar o no? Contestar sí, volver, probablemente no. ¿Sí? Porque una persona que desaparece de esa manera tan intempestiva, es muy probable que sea una persona que pueda volver a hacerlo. Y es muy difícil que sea una persona que te pueda brindar una vivencia de amor seguro. Una vivencia de que la persona va a estar y que si no va a estar, va a tener al menos la consideración, el decoro necesario para tener cuidado en la forma de irse. Porque a veces, a veces, no todo se define únicamente en el hecho de que una persona esté o no esté. Sino que mucho se define en que si esa persona no está, ¿cómo hace ese proceso de estar a no estar? ¿Con qué grado de empatía? ¿Con qué grado de cuidado? ¿Con qué grado de prolijidad hace ese proceso? ¿Desaparece de golpe? ¿Se aparece a los cuatro días con una nueva esposa y un bebito? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo todo en la vida? Cuando es con anestesia, cuando es avisado, cuando es consensuado, cuando es progresivo, todo tiende a funcionar mejor. Entonces, una persona que de pronto te deja así intempestivamente y aparte después vuelve sin una actitud de conciencia de lo mal que estuvo, sino que simplemente vuelve como, hola, vos sabés que me sobró esta media luna y pasé a compartirlas con vos, es una persona que difícilmente tenga el grado de cuidado necesario que hace falta en las relaciones amorosas para que no nos destrocemos entre nosotros. Así que la verdad es que para mí, respondas o no respondas, la cuestión es no. Y si vas a responder, solo que le tenés que hacer saber muy bien todo lo que te lastimó esa desaparición tan desconsiderada e intempestiva. Bien, Iba nos dice, ¿cómo manejo una relación a larga distancia, Antonio? Cuatro horas manejando. Ya como que le está molestando un poco, ¿no? Bueno, lo que me gustaría saber es si se refiere al fastidio que le genera o a qué se refiere, ¿sí? Porque, bueno, lo que ocurre con respecto a eso es que se encuentra con una barrera, ¿sí? Y yo creo que el amor siempre tiene, en general, barreras. Y esas barreras son parte de la épica de una relación amorosa. Toda relación amorosa enfrenta desafíos. Algunos se enfrentan con distancias kilométricas. Otros se enfrentan con diferencias de edad. Otros se enfrentan con personas en el medio que resultan un obstáculo. Otros se enfrentan con un trabajo que implica dificultad para encontrarse. Dificultades hay siempre. Me parece que uno tiene que pensar en que si la persona para vos vale la pena, se trata de sortear esas dificultades con la mejor cara, como uno tiene que hacer con las dificultades de cualquier cosa de la vida, ¿sí? Así que a veces son 500 kilómetros. A veces es una suegra insoportable que te descalifica. A veces es la relación con un hijo de la otra pareja con el que te cuesta vincularte. Pero todos tenemos un límite, ¿no? Todos tenemos un límite. Todos tenemos una posibilidad de sortear esas barreras. Sí, claro. Dani, mi pareja narcisista constantemente me dice, tenés que ir a terapia. Tenés que ir a terapia. El narcisista la manda ella a terapia. ¿Qué hace con eso? Bueno, no lo sé, porque yo no sé qué tanto tiene razón esa persona, ¿sí? ¿Dónde se para para mandarle a terapia, no? Claro. ¿Qué habrá pasado? Lo cierto es que yo no sé si la persona que te está mandando a terapia también va a terapia, ¿sí? Si te está mandando a terapia desde un lugar. A ver, mandar a terapia es algo que puede ser bueno o es algo que es una patada en la cara. A ver, ¿cómo? Claro, porque cuando yo te estoy diciendo que tenés que ir a terapia yo te puedo estar dando un buen consejo o yo te puedo estar descalificando, digamos, ¿sí? Probablemente si tu pareja es narcisista el vos tenés que ir a terapia pueda llegar a tener un costado más bien descalificador hacia vos y entonces en ese sentido es un problema. No obstante eso, de todas las cosas que te puede decir un narcisista anda a terapia es de lo menos malo, ¿sí? Es de lo menos malo. He escuchado cosas mucho más nocivas y menos productivas que anda a terapia. Así que en una de esas hacele caso y la terapia te va a servir para dejar al narcisista. Buen punto. ¿Cómo hacer para volver a abrirnos? Estas son de las preguntas que te mandaron a vos en tu historia. ¿Cómo hacer para volver a abrirnos a conocer a alguien sin miedo de que vuelva un casi algo? ¿Cómo hacer para abrirnos a conocer a alguien sin miedo? No, no tenés que abrirte sin miedo. Tenés que entender que el miedo es parte de tu experiencia. El miedo es algo que lo que te dice es que conocer a alguien puede ser peligroso. Y eso es verdad. Y ese miedo lo que tiene que llevarte es a que tengas las antenas bien despiertas para detectar banderas rojas. Ese miedo tiene que llevarte a abrir bien los ojos para no meterte en la boca del lobo. Entonces, conocer a alguien no está mal conocerlo con miedo. El miedo tiene que llevarte a la cautela. Lo que no tiene que llevarte el miedo es a que te paralices. Y entonces te cierres a conocer a alguien. Porque ahí es cuando el miedo es un problema. Ahí es cuando el miedo es disfuncional. Entonces ahí empezamos a tener problemas con el miedo. Pero si nosotros lo leemos mejor el miedo puede ser un buen aliado. Y el miedo puede hacernos que estemos abiertos pero a su vez cautelosos. Y esa es la manera de conocer a alguien de una forma razonable y madura. Para mí mi ex es manipulador porque me bloquea y me desbloquea cuando él me quiere hablar y me molesta. Es manipulador, ¿no? Sí, y aparte eso es tóxico sobre todo. Eso es tóxico. Yo recuerdo algunas preguntas que acabo de ver acá que preguntaron. Por un lado alguien preguntó al respecto de qué diferencia hay entre el apego evitativo y el narcisismo. Y el narcisismo. Acá está. Bien. Lo preguntó. Bueno, agradece. Buenísimo. La diferencia entre el apego evitativo y el narcisismo son muchísimas. La persona narcisista tiene una visión engrandecida de sí mismo cosa que la persona con apego evitativo no tiene. Tiene una visión normal, realista en principio. La persona narcisista tiene una relación utilitaria con los demás y desconsiderada. Cosa que la persona evitativa no tiene. La persona narcisista pretende un trato privilegiado por parte de los demás. Pretende ser tratada como alguien especial. Cosa que la persona evitativa no pretende. La persona narcisista tiene fantasías de éxito que son exageradas. Cosa que la persona evitativa no tiene. La persona narcisista tiene una necesidad extraordinariamente grande de aplausos, reconocimiento, followers y luces. Cosa que la persona evitativa no tiene. No, claro. Es algo como muy diferente. Y así podría seguir. La persona evitativa no es con los demás cruel como las personas narcisistas muchas veces son. Lo que pasa con la persona evitativa es que te puede generar sufrimiento porque no se conecta, te puede generar sufrimiento porque le cuesta comprometerse y entonces se repliega. ¿Por qué? Porque se conecta hasta ahí y entonces te genera mucha ansiedad porque da poco. Porque da poco, porque muestra poco, porque se juega poco. Pero la verdad que muchas diferencias con el narcisismo. Perfecto. Sobre el narcisismo, justo que lo nombrás. ¿Qué pasa cuando el patrón llega a lastimar a los hijos? Yo te lo habían preguntado también. Uf, definitivamente el patrón de un padre o una madre narcisista llega a lastimar a los hijos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que tratar de acompañar a esos hijos para tratar de mostrarles una forma de vincularnos con ellos que sea diferente. Nosotros tenemos que sí tratar de brindarles amor incondicional. Nosotros sí tenemos que tratar de hacerles sentir que son suficientes, que alcanzan así como son. Tenemos que tratar de mostrarles una ley que no sea caprichosa, una ley que no sea simplemente por la tiranía que manejan los narcisistas o las narcisistas. Entonces, básicamente, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con cualquier compañero de vida con el que estamos educando un hijo. tratar de hacer lo mejor posible de nosotros. Tratar de mostrarles una mejor realidad. Y confiar en que nuestros hijos van a tratar de hacer lo mejor posible para tomar lo mejor. Bien, va a ser el opuesto de lo que hace la otra persona. Hacer las cosas bien nosotros en vez de pelear contra el narcisismo de tu pareja. La verdad es que esa pelea solo va a generar como más tensión dentro del funcionamiento familiar y no va a evitar el daño que el narcisista o la narcisista le haga a los hijos. Bien. Entonces, si quisiera decir algo, si me parece este es un punto importante. si me parece que si tu pareja es narcisista con la que vos tenés hijos hay momentos donde es muy importante que vos pongas firmeza al respecto de poner límites en el maltrato hacia ellos. ¿Sí? Bien. Porque es muy importante para que tus hijos no te sientan una cómplice y tus hijos vean que en algún momento vos salís a decir basta, cortala, hasta acá. No. Porque lo que pasa muchas veces con un padre o una madre narcisista es que en el maltrato se sienten muy solos. ¿Sí? Y vos por ahí como pareja para no contradecir a tu pareja para no tensionar más el vínculo no decís nada. O le decís ya te dijo déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Sí, no, no. Pero en la propia escena de maltrato vos ahí tenés que actuar. Vos ahí tenés que actuar, tenés que imponerte y tenés que poner límites. Límites que posiblemente el narcisista no respete. No importa. Pero vos tenés que darle un mensaje a tu hijo o a tu hija que es que vos no haces oídos sordos ni mirás para el costado cuando el padre narcisista lo está atacando. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo hacer, Antonio, para salir de una relación tóxica que me lastima y me maltrata psicológicamente? ¿Cómo hacer para salir de una relación tóxica que me lastima? ¿Cómo hacer para salir de una relación tóxica que me lastima? Lo primero que tenés que hacer es asumir que esa relación nunca va a terminar bien. Que así como es tóxica durante la relación va a ser tóxica en el desenlace. Ah, bien. Entender que se terminan bien las relaciones con gente sana no con gente tóxica. Y lo segundo que tenés que hacer es dejar de fantasear con que esa relación pueda mejorar. Asumir definitivamente que esa relación no tiene arreglo. Entonces no quedarte con esa ilusión que te mantiene una esperanza abierta y que te deja dentro de ese mismo vínculo tóxico. Y lo tercero que tenés que hacer es asumir que cuando la dejes vas a sufrir. que va a haber una turbulencia a la que vos vas a tener que abrirte y vas a tener que abrazar ese dolor con la confianza de que ese dolor tiene un final. De que después de que uno deja una relación tóxica tarde o temprano hay un florecimiento hay un renacer por el solo hecho de que no tengas al lado alguien que te trata mal alguien que te manipula alguien que se acerca y se aleja alguien que tiene una relación que termina siendo tremendamente estresante. Sufrí pero con la confianza de que ese sufrimiento tiene un final. Esas tres cosas es lo que vos tenés que hacer. Claro y me quedo con algo que dijiste recién que si la persona es tóxica no va a tener un final bueno. No. Porque a veces crees que terminemos bien es imposible que suceda. No. Se pueden terminar bien las relaciones con gente que es suficientemente saludable. Con gente que es tóxica lamentablemente uno no puede esperar tener una conversación de bueno Andrea la verdad es que no funcionó pero quedémonos con lo mejor viste che te devuelvo te dejaste el buzo y no la verdad que no pasa eso si es lamentable pero termina mal. Bien. Cortita y al pie ¿se puede ser amigo de un ex? ¿Se puede ser amigo de un ex? Si se puede ser amigo de un ex en la medida en la que a tu pareja no le genere malestar y en la medida en la que vos sepas que ese ex o esa ex no le pasan otras cosas digamos o sea que se comparta que se comparta que acá hay una mitad digamos si este entonces claro yo no podría decir que es imposible porque conozco ex que tienen una buena una buena relación si hay que ver no cuánto tiempo pasó por ahí no se puede en un principio si pero después claro con sus parejas después habrá que ver también el grado de amistad que estamos hablando que se yo no se yo tengo muy buena relación con mis ex este no soy amigo pero ahora que se yo viste lo tenés en en insta no sé claro y que bueno esto se alegra por el logro todo bien si listo ya está siempre pienso si porque el problema con la amistad del ex es los celos de la pareja en ese sentido siempre pienso que en general la amenaza del tercero está más no con el ex claro en la tercera persona que aún no conoció que en la persona que dejó tal cual si salvo que vos me digas no es que ese ex fue la persona que ella estaba tan enamorada y la dejó a ella bueno ahí hay matices digamos si bueno pero si comparte en línea general el problema es el amor que no conoció digamos todavía no el amor porque ya está murió marchitó bien mira algo lindo esto paso a comentar después de una pregunta que hice hace un tiempo que pude soltar a una narcisista no es fácil pero vamos practicando el desapego y ahí va bien buenísimo 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 te tomó los consejos y bueno lo compartió hola a todos los narcisistas son psicópatas o hacen maldades para sentirse bien los narcisistas son psicópatas algunos sí sobre todo algunos psicópatas son narcisistas pero son patologías distintas los narcisistas no tienen el goce por hacer daño que tienen los psicópatas por ejemplo no tienen esa cuestión de intentar destruirte y gozar en la medida en la que te van destruyendo tienen una forma de funcionar que te genera mucho daño a vos o a cualquier persona pero no tiene una intencionalidad de dañar cosa que si tienen los psicópatas lo que pasa es que los psicópatas comparten ciertas cuestiones con el narcisismo porque los comparten porque el psicópata a fin de cuentas también es una persona que está completamente autocentrada también es una persona que solamente vive para sí mismo al igual que los narcisistas pero sobre todo tienen una diferencia notable ahí en ese sadismo que tienen los psicópatas entonces hay psicópatas narcisistas y hay psicópatas que no son narcisistas y hay narcisistas que no son psicópatas buenas noches por whatsapp es que pregunta de jise ¿cómo andas jise? si terminas con una persona narcisista ¿podés llegar a enamorarte o atraer a otra? sí como podés atraer a un drogadicto o podés atraer a un depresivo o podés atraer a un ansioso o podés atraer a una persona maravillosa la verdad es que con quien terminaste una relación no determina cuál va a ser tu relación futura realmente no podemos hacer al respecto de eso una cuestión lineal porque realmente en las cuestiones del amor hay un montón de cosas que nosotros nada no manejamos digamos con quien nos vamos a enamorar no eso sí ¿por qué? porque entre más se quiere no se puede volver a enamorar después de una relación caótica entre más quiero más me cuesta ¿por qué cuanto más me quiero enamorar menos me puedo enamorar porque el enamoramiento no es un fenómeno que sea susceptible de la voluntad porque Cupido es un niño caprichoso es un niño políticamente incorrecto y al cual no le importa en absoluto lo que vos quieras él clava su flecha ahí a donde se le antoja y por eso es que no tiene ningún sentido forzar enamorarse de alguien como tampoco no tiene ningún sentido intentar dejar de estar enamorado de alguien de quien estás enamorado vos has dicho que podés tener relaciones nuevas y sin embargo estar enamorado como el no de la persona que dejaste sí totalmente quedarte enamorado de alguien a pesar de que bueno la vida sigue exactamente y quedaste ahí exactamente una más y vamos a la pausa si un narcisista va a terapia y le dan ese diagnóstico ¿es probable que lo acepten? si un narcisista va a terapia ¿te dan ese diagnóstico? ¿cómo? ¿te dan ese diagnóstico? puede ser que te lo den sí puede ser que te lo den puede ser que te confronten de esa manera entonces si un narcisista va a terapia y le dan el diagnóstico de que es un narcisista lo más probable es que deje ese tratamiento porque lo que le es imposible prácticamente al narcisista es incorporar información negativa de sí mismo entonces va a tratar de hacer cualquier cosa para negar cualquier información negativa que lo que haría si la incorpora es poner en riesgo toda su estructura psíquica que a fin de cuentas es muy endeble entonces siempre va a ser más fácil cambiar de terapeuta cambiar de novia cambiar de trabajo y así ir por la vida tratando de evitar aquellas personas que le digan algo que no es cuán maravilloso o maravillosa es y seguir por la vida tratando de encontrar ese espejito espejito que le diga que es el más bello o la más bella del reino claro cuando decías del narcisista en un grupo de amigos supongamos que tengo una amiga que tiene un novio narcisista y que la trata mal yo lo veo y lo confronto ¿qué hace un narcisista conmigo que soy la que confronta? me va a querer eliminar absolutamente 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 pero entendamos que la persona narcisista de verdad no puede ver nada negativo en sí mismo de verdad cuando vos le vas a decir algo negativo realmente no lo puede ver es inútil es realmente inútil y en ese sentido lo que preguntaban de una psicoterapia uno tiene que ser muy sutil cuando hace eso en un tratamiento con un narcisista porque porque de lo contrario lo que ocurre es que enseguida deja la terapia María Antonio nos dice Marcela a través del Whatsapp estoy tratando de hacer la separación de bienes de un matrimonio de 34 años siempre fue un narcisista lo entendí cuando escuché a Antonio me da las cacerolas y muebles viejos se queda con una casa y una camioneta ¿cómo hago para que mi cabeza no explote y equivocarme en mi reacción? bueno definitivamente cuando te separas de un narcisista lo que va a pasar es que uno va a perder mucho más de lo que gana porque los narcisistas no aceptan perder a nada les cuesta absolutamente mucho el dar y les cuesta el dar aun cuando están en pareja con vos imaginate si les va a costar cuando se están separando quieren todo no quieren perder a nada y en ese sentido se ponen en una posición realmente muy irracional muy insensata y muy difícil para cualquier tipo de negociación sensata entonces a mi me parece que lo que uno tiene que tratar de hacer es con un narcisista perder lo menos posible sabiendo que siempre vas a perder con un narcisista siempre se pierde nunca se gana lo que vos tenés que tratar de ganar es en libertad lo que tenés que tratar de ganar es en tiempo de vida lo que tenés que tratar de ganar es en salud y la salud el tiempo de vida y la libertad se la gana lejos de los narcisistas entonces definitivamente vas a perder muchas cosas pero lo que no tenés que perder es perder más tiempo porque al fin y al cabo la vida se trata de eso bien qué lindo ante una situación de duelo ¿es normal pasar por más de una fase en el mismo día? ¿son lineales las fases del duelo? no las fases del duelo no son lineales como no es lineal nuestras emociones en líneas generales y vas a tener un momento del día donde te sentís mejor y otro momento del día donde sentís donde sentís que todo se te vuelve negro y donde nunca vas a salir digamos y uno lo que tiene que hacer es entrar en el sufrimiento sabiendo que es una ola el sufrimiento es una ola donde uno por momentos sube la ola y hay un sufrimiento muy intenso y después de pronto va bajando y pasó y sabe que ya va a venir otra ola después cuando te sientas bien abrite sabiendo que vas a volver a sentirte mal pero ese sentirte mal también va a terminar y así vas vas como navegando cada ola de sufrimiento hasta que cada vez son menos intensas cada vez vienen menos y después se terminó a ver si podemos entender esta pregunta me está dando miedo a amar porque me pasa que se quedan o no me sueltan más de mi manera de amar que porque me amen ¿cómo evito eso? es la pregunta que yo te decía que no entendía lo que quería decir ah pero lo decimos en privado claro me está dando miedo a amar porque me pasa que se quedan o no me sueltan más de mi manera de amar o porque yo tampoco la entiendo claro no quiero decir algo si querés replantearla felices de la vida porque no te comprendo claro volvemos a las que te hicieron en tu insta dale si un narcisista va a terapia lo dije siempre estoy creando miedos y trabajo preocupada del que dirán ¿cómo lo hago? estoy creando miedos y trabajo preocupada del que dirán si estás muy preocupada del que dirán y muy condicionada acá el punto es que no le des a los demás el poder de definir tu vida sabiendo que realmente prácticamente no existen los expertos en cómo tenés que vivir y sabiendo también que a fin de cuentas si algo tiene sentido en la vida es en que vos vayas eligiendo tu propia aventura y que vos vayas acertando o equivocándote pero tomando tus propias decisiones y en este punto me parece que tenemos que asumir que a los demás naturalmente no les va a resultar bien nuestras decisiones simplemente porque somos distintos simplemente porque ellos no están en nuestro lugar entonces a ver a mí me parece que vivir es lidiar con la crítica de los demás porque naturalmente los demás van a encontrar en nuestra forma de actuar cosas que no les gustan y si nosotros no asumimos que los demás nos critiquen nosotros nos condenamos a una vida de no libertad que es la vida de la esclavitud de siempre estar haciendo lo que a los demás les parece bien que yo haga y eso no es vivir porque vivir tiene sentido en la medida en la que yo me sepa libre de poder tomar mis propias decisiones aquellas que serán eventualmente acertadas o equivocadas pero que las iré tomando con la convicción de que vale la pena más un error propio que un acierto ajeno porque me parece que al fin y a cabo de lo que tiene algún sentido la vida es de que yo vaya construyendo eso que termina siendo mi historia de vida como hay cosas que tampoco a nosotros nos gustan del otro es un distinto pero es que hoy es totalmente normal digamos que vos no vas a estar de acuerdo con lo que los demás piensen ahora el problema es que vos le des a esa crítica de los demás un lugar mayor que la que le tenés que dar y que por otra parte por ahí la otra persona tampoco pretende que le des simplemente te dice para mí te has equivocado y bueno está bien ok yo puedo vivir bien y no porque nosotros seamos unos fenómenos porque el problema es no porque vos digas yo estoy seguro que estoy en lo cierto no porque no podés estar seguro de estar en lo cierto porque la vida es tan difícil que es muy difícil estar seguro de que uno está en lo cierto uno uno vive la vida en penumbras vive la vida tanteando lo que tiene que ir haciendo vive la vida inseguro de cómo vivirla el punto es que yo no estoy seguro de lo que tengo que hacer pero por qué vos sí estarías con la seguridad de que yo tengo que hacer tal cosa y lo tuyo es cierto y por otra parte si me voy a arriesgar a darte a vos la potestad de elegir sobre mi vida yo diría que no eso pienso tal cual me ama o solo le gusta sentirse amargo cuando la conducta es no te elijo pero no te puedo soltar cuando no te eligen pero tampoco te sueltan definitivamente es una señal de que más allá de lo que te digan no te aman lo suficiente es una señal de que la persona encuentra algún beneficio cada tanto en el acercamiento con vos pero sin duda ese beneficio y ese contacto va a estar como muy por debajo de lo que vos vas a necesitar entonces el punto no es que nosotros nos enojemos con esa persona que ni nos ama ni nos suelta sino que el punto está en que nosotros dejemos de esperar que esa persona que no nos ama mucho nos pase a amar mucho o que esa persona que no nos elige realmente nos termine eligiendo porque en general en general cuando no te aman fuerte desde un principio o te eligen desde un principio tampoco lo hacen después entonces no nos quedemos como dice Shakira queriendo beber de una copa vacía como quitar ansiedad bueno tiene que ver con lo que decías recién como quitar ansiedad y expectativa cuando conoces a alguien como quitar ansiedad y expectativa cuando conoces a alguien bueno siendo consciente que estadísticamente lo más probable es que esa cita no sea con el amor de tu vida sabiendo que lo más probable es que en el mejor de los casos pases una buena cena que comas unas ricas medialunas y te tomes unos mates y conozcas una persona que tendrá algo interesante para contar pero seguramente no será el amor de tu vida y entonces aflojate con las expectativas anda tranquila o tranquilo fíjate que hay que hay de bueno en ese encuentro pero no vayas con la expectativa de que sea algo tremendamente determinante para tu vida como la final de la copa del mundo porque estadísticamente es lo menos probable así que relajate bien ¿cuántos ahora están diciendo yo que tenía una cena mañana anda a la cena pero no dejes de ir yo iba a encontrar el amor de mi vida no dejes de ir a la cena no dejes de ir a la cena pero que la expectativa no sea terrible pero la expectativa bajita claro te sorprende más claro ¿existen los famosos tres amores que vivimos a lo largo de nuestra vida? ¿existen los famosos tres amores que vivimos a lo largo de nuestra vida? miren lo que cada vez menos existe lógicamente es que haya un solo amor para toda la vida y eso cada vez existe menos por distintos motivos por un lado porque cada vez vivimos más entonces cada vez es menos probable que alguien quiera pasar toda la vida con una misma persona porque ahora pasar toda la vida con una misma persona por ahí es pasar 70 años ¿sí? es pasar 60 años y en 60 años a las personas le pasan un montón de cosas cambian se desenamoran se desgastan los vínculos entonces bueno eso funcionaba bastante bien cuando la gente a los 50 era vieja digamos pero hoy las personas a los 50 años corren maratones y están en un momento de mucha plenitud entonces esto viene demostrando estadísticamente porque por supuesto siguen habiendo gente que tiene un solo amor de toda la vida y aplausos para ellos pero estadísticamente viene demostrando que las personas en general tienen varios amores en su vida varios matrimonios en su vida seguramente podés poner en un podio en un podio alguno alguno será más importante que otro hay una cosa que a mí me gusta mucho de esto que dice Esther Perel que es que casi todas las personas tienen varios matrimonios en su vida y algunas de ellas la tienen con la misma persona es decir que a veces los matrimonios los matrimonios tienen como segundas etapas como segundos matrimonios así que definitivamente en estos tiempos donde cualquiera vive 100 años realmente el matrimonio para toda la vida o un amor solo en la vida bueno es la medalla de oro digamos es difícil yo con mucho menos te digo firmo y me conformo con que me quieran me traten bien me quieran me traten bien no nos peleemos digamos y nos gustemos es genial durante un largo tiempo unos años te diría yo estamos bien Andrea nos dice buenas noches chicos excelente escucharlos consulte hace 11 años me separé de un narcisista y no volví a tener pareja estoy muy bien sola pero no me animo a tener pareja se siente bien se siente bien vale vale para tener pareja hace falta que el deseo de tener una pareja sea más grande que el miedo que uno tiene a pasarla mal entonces bueno si hay más miedo que deseo y bueno nos quedaremos con una soledad apacible con una soledad con una disfrutable claro disfrutable y me parece me parece barro muy bien Elena y tengo una pausa más Elena nos dice cómo hacer cuando te ilusionan y te cortan qué hacer bueno sufrir definitivamente sufrir la decepción la desilusión este sufrir eso eso que que daña mucho que es que uno construye un montón de expectativas y de pronto esas expectativas un día te las pinchan sin previo aviso definitivamente como dice el tango primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento o sea primero saber sufrir sufrir realmente es parte y lo importante es no quedarte en ese sufrimiento abrirte a nuevas experiencias porque después de ese por ahí viene un amor bonito un amor lindo y cae claro que sí bueno la gente viste te dije historias de historias Antonio hablábamos de las mascotas fuera de aire y dice cómo hacer con la mascota cuando te separas de alguien mi novio va a la casa de su ex a ver el gato a mí me re molesta polémico me re molesta siento que él no supera a su ex la ve y no me lo cuenta siempre discutimos por lo mismo qué hago con eso es un montón porque eso implica contacto con la persona adentro de un domicilio es muy entendible que te sientas con inseguridad al respecto de eso yo no voy a decir está bien está mal lo que voy a decir es muy entendible que te sientas con celos con inseguridad que no te guste y que vayan los dos a ver el gato bueno por ejemplo te puedo plantear te puedo acompañar ¿por qué no? te puedo acompañar claro ¿cómo superar me pareció una buena salida chicos ¿cómo superar la abstinencia que genera el narcisista para evitar caer cuando vuelve? cuando vuelve ¿cómo superar la abstinencia que genera el narcisista para evitar caer cuando vuelve? para superar la abstinencia que genera el narcisista vos lo que tenés es que tolerar el deseo porque el mecanismo con el que el narcisista te manipula es con el deseo de volver a experimentar todas esas cosas maravillosas que experimentaste cuando estabas siendo víctima del bombardeo amoroso donde la persona estaba tratando de conquistarte dándolo todo para poder impactar en tu corazón entonces lo que le pasa al cerebro es que esa experiencia es una experiencia adictiva entonces después el narcisista se va te deja y tu cerebro quiere más tu cerebro lo que le pasa es que a pesar de que sabe que esa persona es nociva hay una parte del cerebro que realmente únicamente se ocupa de la búsqueda de placer que se llama circuito de recompensa y ese circuito de recompensa lo que busca es más de esa experiencia maravillosa que vos tuviste entonces como vos tenés que hacer por un lado tenés que contener el deseo para no entrar en contacto con la persona o para no abrirle la puerta cuando el narcisista viene a tocarla y por otra parte tenés que siempre ser consciente de que lo que tu cerebro está buscando no es a esa persona es la dopamina que esa persona hizo que se segregue en tu cerebro cuando te estaba dando todo ese bombardeo amoroso entonces a partir de esa concepción tratar de buscar esa dopamina en otras circunstancias en otras experiencias y con otras personas que no sea con la persona narcisista que siempre tarde o temprano va a terminar en que sufras mucho más de lo que disfrutes que importante distinguir que es lo que se genera no la persona en sí es adictivo muy buen punto ¿el obsesivo se cura en algún momento la persona que está obsesionada con otra? depende que queremos decir con el obsesivo si lo que queremos decir es con obsesivo la persona que está obsesionada con otra les diría depende en general tiende a sí pero conozco historias que pasan los años y no así que depende el grado de disfuncionalidad que esa persona tiene que loco que se obsesione ¿no? si totalmente hay personas que bueno organizan su vida en función de de los movimientos del otro claro y eso lo hacen por años y años y años y años y se quedan construyendo una vida en función de soy la que fulano dejó o el que me engana dejó tal cual bueno Antonio llegamos a las 9 y media de la noche estamos estamos un flash esto fue un flash bueno muy bien todo muy rico todo muy lindo hasta acá el postre ¿quién lo pide? ¿le trae a Agustiño? de Ardenas obviamente y de los Vascos sin duda tortelada de Ardenas y masa de los Vascos para una más un bis un bis sí la última a ver ¿cómo se llama la otra persona que no es narcisista que hoy Antonio dio ejemplos no es narcisista pero tiene algo de eso psicópata psicópata o psicópata no psicópata dijiste psicópata que el psicópata tenía algo de narcisista claro exacto ok porque después se ponen a leer ah bueno ok ok estudie estudie haga la tarea estudie 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 miren mis videos miren mis videos que ahí se ve mucho entren a Youtube que ahí hay mucha información es un montonazo ¿cómo estás en Youtube? como Antonio Porceli Piusi muy bien estoy en Youtube y en Instagram milik.antonio Porceli Piusi gracias bueno Antonio un placer enorme tenerte con nosotros te esperamos el próximo lunes tenemos que arreglarse el lunes feriado ah perfecto claro tenemos feriado por ahí te podemos te podemos llegar a Libera ah mirá para que descanses un poquito por ahí acá tengo un familiar Daniel Porceli un familiar que me saluda no sabemos donde somos de donde sos de donde sos Daniel que tenemos el mismo apellido abrazo grande le mandamos un beso Antonio que descanses pasalo lindo que tengas linda semana y gracias por estar con nosotros no gracias a ustedes un recontra placer cada lunes la pasamos muy bien si recontra hermoso y me encanta las devoluciones que tenemos hace un ratito alguien decía que todo le había cambiado a partir de que de que nos escuchaba la verdad que es una fue el fin de este programa una vivencia tan hermosa la de poder ayudarlos con esto que hacemos que realmente les agradecemos un montón esos ese feedback que nos da tal cual Seba Agustiño placer enorme aquí en producción cada vez más raro tiene el pelo Agustiño viste que ahora cambió un celeste negro si, si, si quiere mostrarse nuevamente en las redes vaya a dar una vueltita ahí con Antonio a ver porque se lookeó chicas, chicos está lookeado mirenlo Sebastián Agustiño que pelota acá tenemos a nuestro productor si, todo queda grabado en mi canal de YouTube ahí lo van a ver Antonio por Seripiusi pongan en YouTube se suscriben y ahí va a estar todo